Hola, queridos Mos, muy cerquita ya de los 100.000 suscriptores, estoy realmente contento y realmente emocionado. Nos queda un empujón, un último empujón, que va a ser vuestro, estoy convencido. Y vamos a ver si en algunas semanas, en unas cuantas semanas, podemos llegar a esos 100.000 suscriptores, que es la meta que nos habíamos puesto para este primer trimestre, a ver si lo conseguimos. Va a depender de vosotros y de que las personas que todavía no estén suscritas, que se suscriban, que es gratuito, o sea, es absolutamente gratis. Y los que todavía quieren ayudar un poquito más al canal, pues que se hagan miembros. Además, ya os adelanto, que ya os lo comunicaré dentro de poco, cuando sea el momento, ya os adelanto que cuando hagamos los 100.000, algo haremos, algo haremos, un sorteo o alguna cosa, algo haremos y lo haremos entre los miembros. No podemos hacer un sorteo entre 100.000 personas, pero sí entre los miembros. Así que, hacer los miembros queda tiempo, que dentro de poco os diré qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a esa cifra mágica. Y bueno, vamos allá. Hoy, ¿qué tenemos? El título, hubo un segundo Big Bang. Fijaros, un segundo Big Bang. Y además no sería un Big Bang igual que el Big Bang que todos tenemos en la cabeza, sino que sería un Big Bang oscuro. Fijaros. Es una idea absolutamente revolucionaria y la han planteado dos astrofísicos de la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Acaba de salir el artículo científico y está en estos momentos la idea difundiéndose por los laboratorios de todo el mundo porque es muy plausible. ¿Qué es lo que dice este? ¿Qué es lo que sería este segundo Big Bang? Bueno, pues sería muy poco tiempo después, apenas unas semanas después del Big Bang en el que todos pensamos, se produjo un segundo Big Bang, un Big Bang oscuro. ¿Por qué? Porque durante ese segundo gran evento es cuando surgió la materia oscura. Fijaros, ¿no? Esto, ¿qué es lo que hace? Separa el origen de la materia normal, ahora lo contamos, de la materia de la que estamos hechos todos, de la materia oscura, que no tenemos ni idea ni de qué está hecha ni nadie la ha conseguido encontrar todavía. Pero veamos. Vamos a repasar brevemente la idea, el concepto que nosotros tenemos de Big Bang o de cómo empezó el universo. Tenemos un concepto bastante acertado, ¿no? Porque todas las pruebas experimentales que se han hecho dan unos resultados fantásticos, ¿no? Así que es acertado, pero hay cosas que se le escapan. ¿Qué pensamos? Bueno, pues que al principio, en el universo, justo inmediatamente después del Big Bang, lo más importante que pasó fue una cosa que, os he hablado de ella otras veces, que es la inflación. ¿Y qué es la inflación? Bueno, pues es un brevísimo periodo, un instante, una millonésima de segundo, durante el cual el universo sufrió una expansión acelerada, brutal, más rápida, a mayor velocidad incluso que la luz. Es decir, en un micro instante pasó de ser un simple punto a tener más o menos el tamaño de un balón de baloncesto. Lo cual es una barbaridad, ¿no? Porque de un punto a un balón de baloncesto hay millones de veces, ¿no? Bueno, y después continuó expandiéndose. Eso es lo que pensamos. Os he contado muchas veces que en los primeros instantes, incluida después de la inflación, lo que había era una especie de sopa de partículas, partículas sueltas. No podían unirse para formar nada, ni para formar protones, ni para formar neutrones, ni para formar núcleos atómicos, partículas. 20 minutos tuvo que esperar desde el Big Bang, 20 minutos después, más o menos, unos 20 minutos después, el universo se había expandido lo suficiente, se había hecho ya lo suficientemente grande y, por lo tanto, se había enfriado lo suficiente como para que empezaran a formarse los primeros neutrones y protones, partículas compuestas que, como sabéis, están formadas por quarks, que son más pequeñas todavía que los protones y los neutrones. Y seguimos expandiendo el universo y seguimos enfriándolo y esos protones y neutrones empiezan a formar núcleos atómicos. Es decir, surge la materia, toda la materia y toda la radiación que todavía podemos ver hoy en día. Esa materia y esa radiación, primero en partículas sueltas, luego en partículas más complejas, luego en núcleos, luego en átomos, luego en estrellas, luego en galaxias, pues se va evolucionando y ahí tenemos la materia. ¿Y qué pasa con la materia oscura? ¿Qué ocurre con la materia oscura? Como sabéis, la materia oscura es otro tipo de materia que no sabemos ni siquiera de qué está hecha ni de qué puede estar hecha, ni siquiera sabemos si está hecha de átomos como los de la materia normal. Sabemos que es mucho más abundante que la materia normal. La materia normal es la que forma estrellas, planetas, galaxias. La materia oscura no interacciona con la materia normal, no se junta, no hace nada, no emite ningún tipo de radiación y solamente sabemos que está ahí por la gravedad que ejerce, que ejerce gravedad sobre la materia normal, que es la que nosotros podemos ver. Es decir, vemos movimientos de estrellas, de galaxias, que no podrían ser, no existirían si no fuera que hay un exceso de materia, no es todo materia normal, sino si no hubiera una cantidad de materia invisible que está tirando de ellos para que se muevan así. Bueno, y toda esta materia oscura, que no sabemos de dónde sale y que, como os digo, no interactúa ni con la materia, ni emite radiación, ni nada, resulta que es mucho más abundante, como sabéis, que la materia normal, la que forma estrellas, la que surgió durante el Big Bang, cinco veces más abundante. De hecho, la materia ordinaria, la normal, la que forma estrellas y galaxias, da cuenta de un 5% escaso de la masa del universo y la materia oscura, de un 27, cinco veces más. El resto, el restante 68, es energía oscura, pero eso es otra historia. Bueno, pues la teoría cosmológica, la teoría actual, considera que tanto la materia como la materia oscura surgieron del mismo Big Bang, es decir, al mismo tiempo se generó el Big Bang y surgió todo este proceso que os he dicho de las partículas que se van juntando, etcétera, etcétera, surgió la materia normal y también surgió la materia oscura. ¿Qué es lo que dicen estos investigadores de la Universidad de Estocolmo? Que no fue así, que pudo no ser así. ¿Qué pasaría si las mismas fluctuaciones cuánticas que dieron lugar, que después al deshacerse en el principio del Big Bang, dieron lugar a la materia, ¿no? A las partículas. O sea, sabemos que esas fluctuaciones, esa especie de energía de vacío, ya sabemos que el vacío no existe y que el universo, lo que consideramos vacío, es una especie de burbujeo. Hay fluctuaciones cuánticas en las que partículas casi virtuales entran y salen de la realidad constantemente en mil billonesimas de segundo. Bueno, esas fluctuaciones cuánticas se deshicieron y dieron lugar a las partículas que conocemos, ¿no? ¿Qué ocurriría si al principio del Big Bang, cuando estas fluctuaciones cuánticas dieron lugar a la inmensa reada de partículas y de radiación que conocemos en el universo, no dieran lugar también a la materia oscura? Es decir, la materia oscura no nació en ese momento, sino que algunas de esas fluctuaciones cuánticas sobrevivieron, sobrevivieron más tiempo, tardaron más tiempo en desintegrarse. Y cuando lo hicieron, lo hicieron tiempo después del Big Bang original, del primer Big Bang. Y al deshacerse, habiendo ya otras condiciones en el universo, mucho más grande, mucho más frío, en lugar de dar lugar a más materia, dieron lugar a la materia oscura. Es decir, que la materia y la materia oscura, según esta idea, habrían nacido de dos eventos separados e independientes. Fijaros que esto tiene unas implicaciones enormes. ¿Por qué? Porque el Big Bang, el primero, el original, el de la materia ordinaria, esa teoría permite unos cálculos muy precisos. Por ejemplo, la inflación, conocer ese periodo de inflación, nos permite saber qué porcentajes, o sea, qué cantidad de hidrógeno y de helio surgieron, se crearon a partir de la degradación de esas fluctuaciones cuánticas en el principio de los tiempos. Esos cálculos son muy precisos porque coinciden con las observaciones. Sin entonces, si la materia oscura hubiera nacido al mismo tiempo y tuviéramos que modificar eso para hacer encajar la materia oscura, habría que modificar también los cálculos que son correctos sobre la materia normal. Sin embargo, si los orígenes de la materia oscura y de la materia normal son diferentes, podemos dejar lo que está bien, no hace falta tocarlo. Es decir, la materia ordinaria se genera de la manera que hemos dicho y sigue siendo así, lo que pasa que tiempo después esas fluctuaciones cuánticas que no se deshicieron al principio, que no se colapsaron al principio, lo hicieron un poco después y dieron lugar a la materia oscura, que siguió independiente, de una forma independiente y sin relacionarse prácticamente nada con lo que ya existía, con la materia normal. Qué idea más elegante, qué idea más bonita para poder seguir estudiando. Eso nos permitiría, o permitiría a los físicos, poner a prueba, sin tocar lo que es correcto, sin tener lo que tocar, poner a prueba los distintos modelos que hay sobre materia oscura. Los cálculos hechos por los investigadores creen que este segundo Big Bang, o este Big Bang oscuro, como lo han llamado, tuvo lugar menos de un mes después que el primer Big Bang, es decir, poco tiempo después. Pero claro, en un mes, ese universo que acababa de nacer ya se había convertido en una cosa bastante grande, no tan grande como ahora, pero ya bastante grande, no tiene nada que ver con el universo de los primeros segundos, un universo de un mes de vida. Bueno, pues dentro de ese primer mes, estas fluctuaciones cuánticas supervivientes del principio, también se deshicieron y dieron lugar a la materia oscura que desde entonces sigue su camino. La buena noticia es que además esto podría ser comprobable. Y aquí volvemos a introducir otro concepto que, como sabéis, cada vez se utiliza más, que son las ondas gravitacionales. El Big Bang, el original, sabemos que debió de generar a través de todo el universo unas poderosas ondas gravitacionales. Recuerdo que las ondas gravitacionales son ondulaciones en el espacio-tiempo producidas por eventos muy fuertes, por golpes muy fuertes, como el mafaz, como un golpe en la piel de un tambor que vibra todo el tambor. Y también la masa, los objetos con mucha masa provocan ondas gravitacionales. Pero estos golpes, como la fusión de dos agujeros negros, así es como de dos estrellas de neutrones, que producen un auténtico zambombazo en el espacio-tiempo y eso se transmite ondulando. Bueno, pues el Big Bang, el primero, el original, pues sabemos que debió de producir ondas gravitacionales muy poderosas. ¿Qué ocurre? Como eso fue hace tanto tiempo, 13.700 millones de años y pico, pues esas ondas, hoy en la actualidad, que deben de estar sus restos por ahí, deben de ser muy debiles, muy debiles, y es muy difícil distinguirlas del resto de las ondas gravitacionales provocadas por choques de estrellas mucho más cercanas, que provocan ondas y se superponen. Bueno, pues este segundo Big Bang también debió de generar sus propias ondas gravitacionales. Y esas ondas deberían de tener una marca distintiva, deberían de ser diferentes. Las ondas gravitacionales pueden ser de distintos tipos y, dependiendo de cuál sea su origen, tienen unas características u otras. No es lo mismo. Las ondas gravitacionales no son igual las que se generan cuando chocan dos agujeros negros y se fusionan en uno, que cuando chocan dos estrellas de neutrones. No son las mismas. Por eso podemos distinguir qué es lo que ha chocado por las características. Las del Big Bang deberán de tener unas características muy especiales. Todavía no se han detectado, pero se están buscando. Como digo, son muy débiles, son difíciles de buscar. Y las del Big Bang oscuro también debería de haber generado ondas gravitacionales que también tendrían unas características diferentes a las demás. Esas características ya se calculan y lo único que hay que hacer es observar y ver si se encuentran. ¿Tenemos experimentos de detectores y ondas gravitacionales capaces de captar las que debería de haber generado este segundo Big Bang? Sí. Los investigadores dicen que sí. Que hay varios experimentos que podrían detectarlas. ¿Qué hay que hacer? Ponerse a buscarlas. Si por casualidad algún equipo de científicos en los próximos años encontrara este tipo tan característico de ondas gravitacionales, habría encontrado la prueba de este segundo Big Bang, de este Big Bang oscuro que dio origen a la materia oscura. Y que no tiene que ver, no es lo mismo, que el Big Bang que dio el origen a la materia convencional, la que forma las estrellas y la que forma las galaxias y los planetas y a nosotros mismos. Una idea, como os digo, preciosa, aún preciosa, y que veremos a ver el recorrido que tiene. Ahí está planteada. Si es verdad, pues a partir de cuando se demuestre, pues no tendremos más remedio que reescribir la cosmología y añadirle este Big Bang oscuro al Big Bang convencional que todos conocíamos. Nos vemos la semana que viene. Somos Mo.